¿Quién es tu nombre? Me llamo Patricia Palacios. ¿Has cantado ya con... de repente con los amigos, con la gente que te rodea? Bueno, por ahí amigos, familiares, me han puesto las pilas para venir y decirle que, bueno, que me parezco a Marisol y sobre todo la voz, no sé. A ver, entonces vamos a escucharte, Patricia. ¿Quién eres? Yo soy Marisol. Vente de mi lado, te doy yo treinta segundos, para que saques tus chivas, arrancando Marisolito, si no te salgo la conciencia sucia. Por eso te digo ahora, hasta que tú no más llegaste, no quiero saber más de ti, arrancando Marisolito. Vente de mi lado, te doy yo treinta segundos, para que saques tus chivas, arrancando Marisolito, si no te salgo la conciencia sucia. Y para todo lo que no trabajas, ¡a la basura se ha dicho! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, muy bien, Patricia. Ahí está Marisol. Gracias Marisol. Muy bien. Hay algunas cositas ahí que tienes que pulir, pero en esencia, yo veo ahí a Marisol. Así que yo digo que sí. Yo también digo que sí. Pasas a la siguiente ronda. Bienvenida, Patricia. Gracias. Gracias.